No hay quien resuelva el control de mi vida No hay quien resuelva el control de mi vida No hay quien resuelva el control de mi vida No hay quien resuelva el control de mi vida No hay quien resuelva el control de mi vida No hay quien resuelva el control de mi vida No hay quien resuelva el control de mi vida No hay quien resuelva el control de mi vida No hay quien resuelva el control de mi vida No hay quien resuelva el control de mi vida